Hola que tal amigos de Shark DC, estamos aquí en otro vlog, ahora vamos rumbo al último rígido de la temporada que va a ser en Coatzacoalcos en Veracruz, vamos a tomar un vuelo directo de aquí de Guadalajara que nos va a llevar a Villermosa, mi ciudad natal y ya después nos iremos en unas tres horas en carro a Coatzacoalcos, así que está muy muy en corto, pero bueno es jugar el último rígido de la temporada y ver qué tal nos va. Creo que este es el primer vlog que grabo viajando de día en el aeropuerto, ya se está ampliando más, pero bueno, seguimos, mantendremos informados y ahí nos vemos. Bueno amigos de Shark DC, ya llegamos a Villermosa, ahorita vamos a ver si nos lanzamos al evento, bueno, al torneito que va a haber hoy sábado en Animexis, el lote ese de aquí de Guadalajara, y pues a ver si sale algo de Saberstone Access, porque como es el Sneak Peek, pero bueno ya, qué bueno que ya va a salir la nueva expansión, que van a agregar nuevas cartas en formato y va a entrar el Super Heavy Samurai, pero bueno, ahí les vamos informando. Pues bueno amigos de Shark DC, ya nos vamos aquí en el camión, y esperemos llegar en las tres horas a Coatzacoalcos, y pues esperemos que nos vaya muy bien. Amigos de Shark DC, ya llegamos al evento, está muy fresco aquí en Coatzacoalcos, un bonito hotel, la verdad. Falta un rato, para que comience, pero está muy, muy cómodo la verdad. A ver qué le sale a nuestro amigo Roger, en sus sobres de la entrada. Super Silla, que no tiene suerte yo creo, ni sabía que existía, jajaja. Tordón. Uf, uf, envidiazo wey, la segunda que me sale wey. De nada ese, perfecto eh. Y eso que te entregaron los sobres antes que a mí, jajaja. Ese es cierto wey, pudo haber sido tuyo wey, pudo haber sido mío. Y mira, o sea, plusito, el primer plusito wey. Ah si, no, se triplicó la entrada. Ahí está wey. A ver. Ese es el destino. A ver, graba. A ver lo que está bien. 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 Vamos a superarte, la verdad. Tenemos que, tenemos que sí. Uf. Uf. Julgadores, les recordamos que debes de entregar toda el registro de este lado, a la derecha. Se viene, se viene, se viene. Y solicitó dos jueces a la izquierda. Ah bueno. Cien varitos, cien varitos. Le recordamos que las cartas de Cyberstone Access no están permitidas para este torneo. Aquí viene la Starlight. Uf. Starlight, Starlight, Starlight. Y... Nos blofeó. Pensé que era la misma. Con lo tuyo. Sorry. O sea, ahí quedamos con eso. Muy bien. Tras ganamos la primera ronda. Fue contra un Dinomorfia. Nos tocó brinquear la primera mano. Abrimos triple gama. Y al final creo que no se un poco jugaba. Miren, el segundo abro y le gano. Nada espectacular con el Arraiser. Y el tercero le abrió a Shifter. E intentó dejarme la función Dinomorfia. Pero pues me defendí con el Shifter y un Ciclone. Y ya con eso fue más que suficiente. Y además con el Scareclo que negó la función grandota. Ya puede jugar mi turno y removerse la boca abajo. O sea, muy bueno el Scareclo. Pero bueno, ahí seguimos. Perdimos contra un Sprite. El primero me hace Evenly da Ruler. En ese orden. Y yo tenía dos Evenly la mano muertas. Y luego le hago Evenly de vuelta. Y me declara la Crossout. Pero pues bueno. Estuvo de la verga eso. Y pues no tenía buen tonte. Entonces me ganó ese. El segundo le gano bien fácil. Y en el tercero me deja Sprint, Rana, Double Cross. Digo, Cross. Eh... Sí, Double Cross. Y la barrera. Yo robé da Ruler y Book of Moon como... Eh... Cartas para romperle la mesa. Pero no fue suficiente con esa barrera. Luego me hace Zeus. Y... Pues... Eh... Me hace Zeus con el mosquito. Después con... La Downer. Y ya. Me hace Zeus. Se quita material. Y luego voy a meterme otro Zeus. Y... Y como tenía como para quitar tres veces. Pero estuvo... Estuvo muy bueno. Ni modo. Se intentó. Ronda tres, Rafa. Nos toca contra otro suscriptor. Voy. Eh... Zorza. Yo quería jugar Zorza. Le comenté. Pero pues al final no se pudo. Le gané 2-1. En el primero el... ¿Tú abriste? Sí, gané 2-1. Sí, gané 2-1. Abriste. Abrí horrible. Abrí... El logro. La trampa. Doble teosis. Ah. Y... Y... Un Ash que le tira a Baronesa. Entonces, no. No. No estuvo... No estuvo chido. En el segundo yo abro. Me hace imperma al unicornio, pero... Yo tenía el juicio y el... ¿Cómo se llama? El... El Book of Moon. Me trateó de veitear todo, pero pues yo... Digamos que... Sí, ya tenía más control. Y en el tercero estuvo chido. Fueron 4 turnos brutales. En el primero el... El primero turno me jugué alrededor de la... Del Nibiru. Entonces... Dejaste... Este... Shishao. Blackout. ¿Y qué más satiado? Imperma. Imperma. O sea, estaba bien. Estaba legal. Porque tenías en la mano, polo... Según yo estaba legal. Yo no robé nada para pararlo. Ni nada para romperle la mesa. Entonces, topdequeo Gama y dije... Verga, ¿por qué no lo robé en el turno pasado? Y... Y... Luego, a Prosperity. Si le hubieras tirado Ash, yo te hubiera tirado Gama. Pero... Marcaba Omega. Y Omega... Lo rebobía y te quitaba otra de la mano. Entonces, salía... Salía igual. Bueno, pero igual te parabas tu juego, ¿no? No. Porque ya no puedes caer... Ya no puedes caer Special. Si. Hacía Omega. Y Efecto de Omega. Lo rebobas. Si, entonces... No, y... Me iba a excavar la Ively. No, pero te ibas a hacer Imperma. Te lo ibas a negar con Shishao. Porque no se lo fue por costo, ¿no? Ah, ya, ya, ya. Si. Pero tenías que hacer Imperma. Si. Jugué mal. No, no, no. Pues estuvo bien porque... Pero yo me iba a pasar a batalla y me iba a estampar contra Shishao. Ah, tiene 2-8, ¿verdad? Si. Y entonces final de batalla te hago Ively o me hago otra cosa. Pero bueno, estuvo... Estuvo bueno. Estuvo muy bueno. Pero bueno. Seguimos. Y gracias, eh. Dale. Ronda... Ronda... 4, chicos. Mi Virkildegh con el Kashitira. No robé monos. Robé puras magias y trampas por 3 turnos y no alcancé nada. La verdad... No, eh. Mi oponente jugaba a Trapped. Estuvo bien. El primero me hace Nibiru, pero no se puede controlar, ¿no? En el segundo duelo, eh... Me abre y yo no abrí nada para romper la mesa. Me deja full combo más una barrera dimensional. Estuvo... Estuvo muy roto. No abrí nada para romperlo. Ni para interrumpirlo. Y el duelo 3 abrí... Doble Cosmic. Cuicio. Ash. Doble Teosis. Tiene que Cosmic. Doble Teos... Doble Teos... Este... Big Bang y... Y un cuicio. Así que... Un pedo. Pinche de la verdad. Brinquea mucho. Pero bueno. Hay que seguir. Ronda 5, Rosada. Nos toca contra un Sky Striker. Saludos al buen Carlos que... Después de jugar contra... Ese de que tal les vamos a jugar de pies a cabeza. Un novato. Pero bueno. Eh... Es lo que es... 2-0. Y a seguirle. Somos bien poquitos jugadores. Si ya lo mencioné en anteriores clips. Somos como 80. Son 7 rondas. A ver que sale. Hay que seguir. Ahí le seguimos tiempo. Ronda 6 y penúltima. Nos tocó contra un Sorso. La verdad lo jugaba muy bien. Pero en el primero le conecté doble Evelyn. Eh... Estuvo muy roto la verdad. Le limpié el campo. Le establecí campo. Y le hice Diablosis como de 20. Y... En el duelo 2. Abro doble Shifter. Impermanence. Fenrir. Y... No me acuerdo que otra carta. Y Gamma. Abrí muy roto la verdad. Entonces... Este... Me deja buen campo. Me... Me... Me intento dejar Shishao. Y Baronesa. Pero le conecto el... El Gamma al Shishao. Y... Si me encadenaba la Baronesa. Hacía impermanence. Pero no me encadena. Y mi turno hago impermanence. Y... Pues ya con eso le rompo el campo. Me dejó un anti-spall. Dejé un Zeus. Y ya... Traté de aguantar un turno. Y en el siguiente pues... Eh... Traté de matarlo. La verdad lo ven muy bien. Y este... Y este... Estuvo chistoso. Porque pensé que era Chilango. Pero... Pero no. Es de Guajaca. Dicen que lo conocen. Saludos. Si va a ser vido. Raza. Estamos aquí nuevamente con un suscriptor. El del blog del regional pasado de Coatzap. Hace unos cuantos meses. Alejandro Sergio. Eh... Yo jugué la última ronda. Y... Esa mesa 7. Me tocó contra... Un exorcista. Imagínate. Todavía. Si. Y... Le gané. A ver que... A ver si se arma. No creo. No tengo muchas esperanzas. Y tu me dijiste que... En mesa 3. Eh... La última ronda. Jugué... Contra... Casi le gané. Entonces tu ya tienes... Quedé con... Record... Equisición. Si. Tu ibas a tocar. Aquí va a estar el... El profile de... De la lejana. Pero bueno. ¿Te gustó más el hotel pasado? Eh... Realmente tengo mejor experiencia en este hotel. Porque ya se habían hecho regios antes en Nescai. Así que... Me gusta más porque estaba mejor ubicado. No hubo tanta gente como en otros regios. Pero... Hubo bastante nivel. Muy variado la verdad. ¿Por qué crees que no había tanta gente como la vez pasada? No sé realmente por qué no habrá venido tanta gente. Pero... Era el último regional. Y la verdad vino gente de bastantes lados. Sí. Pero bueno. Eh... La verdad a mí me gustó más el hotel pasado. Siento que estaba más amplio. Sí. Esa es la gran diferencia. Estaba un poco más amplio. Eh... Pero la verdad estoy por la ubicación. Creo que me gustó un poco más. Eso sí. Está cerca de la central. Por los que venimos fuera. Nos quedaba... Sí. Nos quedaba súper cerca. Pero bueno. Sí. Muy bien chicos. Ahorita... Eh... Les seguimos recordando ya al final. ¿Dónde quedamos? Y... Y pues ahí les... Eh... Vamos a subir el papel de... De Alejandro para que los chequen. El Spray. A ver si todavía se sigue. ¿Crees que siga jugando cuando venga lo de Cybersome Access? Eh... Realmente lo único Spray que se va a jugar va a ser tres Blue y un Red para jugarlo como Super Heavy Samurai. Ah, sí. Una versión así. Para que... Para que evitar los hunters más que nada. Pues sí. Pero bueno. Les seguimos informando. Pues bueno amigos de Shark. Quedamos en noveno. No la rascamos. Jajaja. Pero bueno. Ni modo. Se intentó. Los dos que nos ganaron topearon al menos. Así que pues estuvo bien hasta eso. Interesante el regenerar. Pero ya la despedida del de Kashkira. Ya el siguiente formato. Nuevos decks. Nuevas estrategias. Y pues se jugará otra cosa ya más. Más entretenida la verdad. El Kashkira en la época me gustó. Pero felicidades a los que topearon y a los que ganaron la verdad. Muy divertido. Y pues se acabaron los regionales. Este fue el último regional de la temporada. Hasta donde tengo entendido viene el Nacio y el Conte. Y no hay régimen en la temporada de SIAC. Así que pues nos veremos en Mérida. Ya para el Nacional. Allá estaremos con los amigos de Guadalajara. De Mérida. Y de otras ciudades. Gracias a todos los que estuvieron en el vlog. Y a los que les grabé profe. Así que hasta aquí dejamos el video. No olviden suscribirse. Den like. Compártelo con sus amigos. Y hasta la próxima.